Secretario de Educación Adriano Utega, mucha convocatoria de las escuelas. Sí, gracias al trabajo mancomunado de hace años que viene realizando el Intendente de TAC con toda la comunidad educativa en general y con las escuelas en particular. Bueno, esto realmente sí, fue la respuesta satisfactoria. Más de 30 escuelas, todas felices con sus papás, con su familia, ya que han venido los abanderados. Así que en ese sentido estamos muy felices porque se suman a este acto patrio que como bien dijo el profesor Jorge Sánchez en su discurso, bueno, tiene toda una historia de trabajar mancomunadamente entre lo que eran las escuelas y lo que es el acto en sí institucional propio de cada lugar, una tradición muy argentina. ¿A qué cree que se debe el éxito de la convocatoria? Yo creo que tiene que ver con un acompañamiento a la gestión, tiene que ver con un acompañamiento tanto a la forma de gestionar, al estar codo a codo, hombro a hombro, día a día, en el día a día. Esto no es que las escuelas cayeron en paracaídas y dijo, bueno, ahora queremos estar. No, no. Esto es un trabajo de año, de poner un ladrillo tras ladrillo. Y de estar presentes, acompañar a nuestros docentes. Bueno, ustedes lo vieron, los docentes participaron a través del baile del candombe, del grupo de docentes de baile y todas las instituciones, es para destacar también no solo a las instituciones públicas sino a la gestión privada. Así que como secretario de Educación me encuentro con mucha felicidad por esta gran participación. En muchos casos esa idolatría a los símbolos patrios hoy se fue perdiendo y en algunos actos escolares vemos que ya no se pone esa fuerza al cantar el himno y aparece el mismo respeto hacia los colores de nuestra bandera. Y uno se pregunta si no estaremos olvidando o avergonzando de ser argentino. Yo creo que no. Que la sociedad fue cambiando, el mundo globalizando y que se transformó la manera de reconocer a nuestro ser nacional. Y es en época de mundiales que vemos reflotar a nuestra argentinidad y vuelve a aparecer nuestro orgullo nacional. Profesor Jorge Sánchez de la Universidad Nacional del Oeste, mucha gente identificada con su discurso específicamente. ¿Cómo lo pensó por el lado del fútbol? La realidad es que veo estos días movilizarse a mucha gente y la verdad que en este acto que íbamos a recordar el 9 de julio me parecía que no podían estar separadas las cosas populares con las cosas nacionales. Y esa fue la idea, ¿no? De empezar a encontrar lo popular con lo nacional. ¿Puede recordarnos brevemente cuál era la reflexión que usted intentó reflejar en su discurso? Sí, en realidad lo que traté de decir es que hay dos tipos de actos. Que hay unos actos, digamos que fueron anteriores a 1880, más pueblerino, con que la gente se juntaba en las plazas, se asaba una vaca y se comían los vecinos de los sectores más bajos. Después que hubo otros actos oficiales a partir de 1880 porque tenía que ver con la construcción de la nación que esa generación del 80 pretendía hacer. Y la síntesis que para mí es más importante es que hoy podemos tener esos dos actos. O sea, este oficial y un festejo popular a la tarde cuando la gente salga a gritar por Argentina. Me parece que la gente hoy está emocionada por un equipo que los representa también, ¿no? Y entonces, bueno, la pregunta es, ¿cambió la historia? ¿Cambiaron los momentos históricos? ¿Por qué seguir pensando que eso que se generó en 1880 tiene que funcionar hoy de la misma manera? ¿Por qué no pensar que hoy hay otra forma de sentirse argentino, de sentirse patriota? ¿Por qué no pensar que no pensar que hay otra forma de sentirse argentino, de sentirse argentino, de sentirse argentino?